¡Hola amigos! ¡Soy Hapiii! ¡Rosti! Y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y bueno, en este video Vamos a hablar sobre los Funko Pops Sí, los Funko Pops Estas figuras de... Estas figuras que a muchos les está gustando Muchos les encantan De sus personajes favoritos de las series Y todo, así que pues vamos a hablar de esto Bueno, los videos anteriores Fueron de las mascotas de Alejandra Los capítulos que me están dando hartas vistas Pero este es otro tipo de top Otro top que voy a hacer Y bueno, entonces vamos a comenzar Con este video Bueno, pues Esto voy a hablar De un Funko Pops que vale la pena Que esté Ese Funko Pops es de Robob Chicken Como pudieron ver las anteriores Imágenes fueron los de Lick y Morty Que esos sí están Vamos a hablar de Robob Chicken Robob Chicken es una serie que Pues vale mucho O sea, es Es una serie que a mucha gente le gustó Robob Chicken Que pues Es como más para personas grandes Bueno, pues para los que no conozcan esta serie Pues Se trata de Que se hicieron una parodia Una película Que se llama La naranja mecánica Entonces pues El intro de Robob Chicken Pues El pollo De programas de televisión Violentos Y bueno De muchas cosas Muchas situaciones La serie es Da Adult Swim Y pues yo creo que mucha gente Ya debería tener conocimiento De esta serie Ya que Es Es muy Ya ha pasado mucho tiempo Por eso deberían tener mucho conocimiento Y la verdad Y la verdad es que es muy chévere Es muy entretenida Muy chistosa Y pues Pues es para muchachos grandes Como yo Y pues Puede que haya gente que Opine que esto está mal Porque pues la serie Tiene mucho humor negro Y todo eso Así que Pues es algo Pero bueno El caso es que Pues vale la pena Y bueno El Funko Pop Este Robob Chicken Se vería así Miren Ahorita pasa la imagen Miren Como pueden ver Así sería el Funko Pop De Robob Chicken Aunque pues Esta es una figura De vinilo normal De pues Del show Pero así Más o menos Se vería Claro que pues Con la cabeza más grande Y unos que otros Las largos De más Entonces así Se vería Y vale la pena Y les voy a contar Los otros personajes Que deben estar Ahí como Los Funko Pop Que merecen Sus Funko Pop Si Erner Erner es un muchacho Pues inteligente Obviamente Que pues También merece Su Funko Pop Y bueno Se vería así Como lo pueden ver Erner Se mete en muchas situaciones Pero hay veces Es un poco O sea Es inteligente Pero a la vez Como un poco imbécil No sé Pues así es como Lo muestran ahí Si entonces Es el nerd Es un poco Bobo Y ahí veces Se mete Pues en muchos Problemas Al parecer Con la policía Y todo Y bueno Y bueno El otro No se los puedo mostrar Pero el otro Sería el niño Del tambor El niño Del tambor Que pues Es uno Que sale en un capítulo Que es como Del lago en bolseta Algo así Es como Haciendo y reparó Día uno De uno Que es azul Del lago en bolseta Así que pues Es así Aquí pues Yo Hice este top Pues Porque Pues ustedes saben Que yo estaba subiendo Robop Chicken Pero no lo volví a subir Pues por otros temas Para que no me regañaran Pero bueno De todas maneras Tengo que Tengo que subir Más contenido Más cosas Para que pues Ustedes estén Pues enterados De los Funko Pop Que faltan Que falta Que hagan Y bueno Otro que falta Es el Santa Claus Compuesto El Papá Noel Compuesto Que es Papá Noel Y el muñeco De nieve a la vez Es otro personaje Que falta Es importante También Sería muy chévere Que lo hubiera Y otro es Beach Pudding Beach Pudding Pues esta sería Es una muñeca También Es lo que le hacen Parodia A una marca De muñecas Que son Como tiernas Algo así Que puede Es personalizado Es muy Como enemiga De muchos Sería así El Funko Pop Y bueno Y otro serían Los Arins Los Arins Esos que son Glissecitos Esos que Hacen las manos Para abajo Y bueno Dicen Maldición Maldición Que pues Están en las primeras Temporadas También En el capítulo Así que pues Ustedes ya pueden Saber cuáles son Y sería Algo así Miren Y si Pues serían así Algo así Puede ser que se ve Extraño Pero bueno Pero este es el Funko Pop Que está De un Arin Parecido a ellos Que tiene Traje y todo Así que Y por último Lo último Que faltaría Sería El Osito de Goma El Osito de Goma Ese que Se pega Contra Esas Esas cosas Ferrosas Esas Bueno Es una parodia Y toda Extraña Y bueno Es ese Lo que faltaría Sería muy Chévere Y bueno El próximo Video Top Video De las mascotas De Alejandra O Más información De los Funko Pop Bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao amigos Chau